Regresa el evento académico más importante de la provincia. La Universidad Técnica de Machala te invita a ser parte de la Semana de la Ciencia 2021. Cuartas Jornadas de Vinculación, Investigación y Bienestar Universitario, 22 y 23 de noviembre. Primera Feria Científica con presentación de proyectos, tertulias doctorales y productos editoriales, 24 y 25 de noviembre. Reconocimiento a la Investigación Científica, 26 de noviembre. Machala, Ciudad del Saber y del Conocimiento. Te esperamos del 22 al 26 de noviembre. UDMACH, Calidad, Pertinencia y Calidez.